Señor, qué maravilloso, sí, un gozo, pastor, es un privilegio estar en la presencia del Señor. Amén, amén. Hermana, y cuénteme usted, hermana, después de la liberación, porque está feliz, ¿no? Está feliz. Sí, pastor, totalmente, sí, totalmente, sí. Me he dado la cara, ya pienso diferente, antes sin querer pensaba en forma muy negativa, criatura, no, es malo, no va a resultar, para qué, ya no hay esperanza, no, pero ahora ya no, es diferente, pastor, yo misma digo, soy otra persona, otra persona, así que súper, súper contenta por eso, y mi hija, ansiosa aquí para el lado mío, esperando que llegue su turno, así que estuvimos viendo los videos de la liberación, el estudio, que increíble, pastor, lo dejé puesto acá, y ya hasta el niño, chico que estaba acá, estaba escuchando, decía, mamá, los demonios entran en el embarazo, escúchame decir, así que fue una cosa bien linda, pastor, bien bonito, ministerio hermoso. Amén, amén, gloria a Cristo, hermana. Y entonces, yo ahora mismo la empecé a grabar a usted, porque, bueno, usted es clave, porque usted era una persona que sufría de cáncer, ¿te acuerda? Sí, pastor, sí, sufría. Sufría, 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 su cáncer y diabetes, y esposo, su esposo de diabetes. Sí, esposo. Hace como ocho días, al menos ocho días. Sí, sí, pastor, porque fue el miércoles 30 de septiembre, eso no se me va a olvidar. Hoy estamos a 5.30 de septiembre. Así es, sí, hoy estamos a 5.30 de septiembre. Exacto, exacto, pastor, sí, feliz, feliz, contenta y maravillado que el Señor así pueda hacer mucho más aún, si nosotros le diéramos la oportunidad al Señor de trabajar en nuestras vidas. Si nosotros le diéramos la oportunidad, el Señor avanzaría mucho más como gigante como Él es. Pero somos nosotros los que hemos sido trabas para que Él no avance. Pero ya hoy tenemos que tener otra mentalidad. Ah, sí, hermano, sí, hermano. Entonces, usted ahora mismo no toma nada de pastillas, nada. Nada, 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 cero pastillas. Dice, ¿qué pastillas tomaba usted antes? ¿Qué pastillas? Claro, él tomaba tamoxifeno, que es una droga especial para el cáncer cargada de hormona, ¿ya? Eso hace muchos efectos nocivos para la salud, entre ellos la hinchazón del cuerpo. A veces hay personas que se le va la cara, se le echa mucho la cara o si no la extremidad. Y también va minando, va minando el cuerpo, el organismo lo va minando. Entonces, por un lado se suponía que tenía que tener mi salud, pero por el otro yo veía que iba para abajo en vez de que hubiese ido para arriba. Así que no, ya no más, yo decidí en nombre del Señor, dije, no, Señor, mi fe está puesta en ti. Y ya no más pastillas, ya no más nada, así que no, nada, ninguna droga, nada, nada, nada. En nombre del Señor, dije, no, nada, nada. Yo creo firmemente en su palabra y yo sé que el Señor es el sanador. Dios Todopoderoso es un sanador, sí, sí, totalmente. ¿El cáncer, usted era el cáncer en el seno, no? Sí, un cáncer mamario, me estirparon parte del pecho y también los ganglios, porque tenía uno que estaba contaminado, que es ganglio sentinela, pero el doctor, el oncólogo me lo sacó todo. Entonces mi brazo quedó menos válido. Me dijeron que no iba a poder mover más el brazo, pero mire, pastor, mire mi brazo. Yo esto no lo habría podido hacer nunca, porque es como que tuviera una atadura acá, pero yo lo hago, lo extiendo, muevo mi brazo, digo, aleluya, gloria a Dios. No tenía ningún problema, entonces, ¿qué más prueba de que Dios real y que Dios obre, que el Señor hace cosas maravillosas? Ya esto no puede ser más porque Él es real y verdadero. Entonces mi fe está depositada en Él, 100%, yo sé en quién he creído y sé que mi identidad nadie me la quita, o sea, el Señor me la dio y ya no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me digan lo que me digan los médicos, yo le creo al Señor. Amén. Cuando usted fue libre, dígale a la gente lo que usted antes no podía hacer casi ahora, ante la liberación. Mire, pastor, mire mi cara, yo antes no podía sonreír. No, no sé ya. Era puro llanto. Puro llanto. Algo totalmente diferente, totalmente diferente. Era puro llanto. A mí me hablaban, yo desde eso que se lo puse en el documento, me hablaban y yo, mis lágrimas volaban, volaban solas, automáticamente, lo único que hacía era llorar, 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 llorar. Pero el Señor cambió mi lamento en danza, como dice la Escritura, y ahora ya me río, estoy segura, estoy confiada, no tengo dudas. Tengo fuerzas, antes no podía, caminaba un poco, me mareaba, chocaba con todo. Mi hija decía, mamá, ya espero, ¿cómo fíjate? Chocaste con este mueble, chocaste con esta caja, las piernas todas moradas, ya no choco con las cosas. Tengo estabilidad, tengo fuerza, deseo de vivir. Ay, pastor, son tantas cosas que el Señor rompió esas cadenas y desde ese día, la única canción que me sale, que creo que la escuché no sé dónde, no sé cuánto, es que dice, Cristo rompió las cadenas. Cristo rompió las cadenas. Y yo eso lo he recitado desde el día de mi liberación, Cristo rompió las cadenas, Cristo rompió las cadenas. Y soy libre, palabra con el Señor, a través del ministerio suyo, pastor, y soy feliz. Por favor de Cristo, hermano. Me gozo, me gozo. Amén. Me gozo, me gozo. Me gozo, hermano. Claro, el Señor. No hace cosas chiquitas. Amén, amén, todo. No, me plazo que usted allá está diferente, radiante. La joven, usted está todo bien ahí, todo bien. Y su esposo, también su esposo, que nada, Betty está bien fuerte, también diferente. Sí, también ha estado bastante diferente. Él tenía también muchas complicaciones con la diabetes, luchaba entre su trabajo y su problema de enfermedad. Ha estado mucho mejor, aunque en el momento igual que le pican un poco los ojos, pero como él estuvo de mal, está mucho mejor, por supuesto. Está también de mejor ánimo. También es otra persona. Yo lo veo muy transformado, muy cambiado. También lo veo alegre, lo veo tranquilo, lo veo confiado, lo veo muy diferente, pastor. Le digo, es otra persona. Así que, muy agradecido al Señor y de todo lo que ha hecho por nosotros y de su ministerio, pastor. Muy agradecido al Señor. Muy agradecido. No hay otra palabra más que conozca que decir es gracias. Gracias. Muchas gracias. Amén. Amén. Jesús lo hizo hace más de dos mil años. Por más de nosotros mismos, que nos hemos acostumbrado a como si no hubiera llegado a él, ¿no? Le llevo todo. A todos los demonios que están ahí que sacaron el nombre de Jesús y sacaron el cuento. Amén. 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 Así es. Amén. Gloria al Señor. Sí. Gloria al Señor. Díganle un mensaje a la gente que ha visto este video, hermana. De gente que sufre de enfermedades raras, como cáncer y cosas así. Amén. Yo les quiero motivar a todos los hermanos que a través de estos videos que ellos van a ver, de esta sanidad y liberación tan grande que el Señor ha hecho, que pongan la fe totalmente en el Señor. Porque el Señor vino a deshacer y romper las obras del diablo. Y nada puede resistirse ante el Señor. Porque ante el Señor, dice la Escritura, que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Lo creemos firmemente y es la única forma que tenemos, hermano, amado, amigo, de poder alcanzar nuestra sanidad y liberación. Los demonios no salen ante una estampa, ante una virgen, ante una cruz, no salen ante eso. Ellos se ríen de esas cosas. Los demonios solo salen y se sujetan ante el nombre todopoderoso de Jesucristo, que Él hizo la obra completa, ante el Cordero del Señor. Así que no hay más opción de entregar nuestro corazón al Señor, pedir perdón al Señor por todos nuestros pecados, perdonar a aquellos que no han hecho daño, sentir pasión por las almas, predicar el Evangelio como el Señor nos enseñó a hacer su palabra, hermano. No hay más alternativa que seguir al Señor con todo el corazón y con toda el alma, porque ya no queda tiempo, no queda tiempo. Y es necesario que este corto tiempo que nos queda es que lo hagamos con el alma, limpio, sano, liberado, para alcanzar las almas que se pierden día a día y que van al desfiladero sin esperanza. Y nosotros tenemos un deber ante el Señor como cristianos de predicar la palabra, de enseñar, de formar discípulos nuestros deberes a lo que el Señor nos ha llamado, pero también tenemos que estar sanos, libres. Y la única manera es que nos entreguemos al Señor para que nos limpie y quite toda inmundicia y toda maldición y hacerlo en libertad. Hermano, amado, todos los que ven este video, le doy gracias al Señor Dios Todopoderoso por todo lo que ha hecho en mi familia, en mi vida personalmente, en mi esposo y luego ahora en mi hija. Doy gracias al Señor y también doy gracias al Ministerio del Pastor Roger Muñoz, que ha sido un canal, una vía que el Señor ha usado grandemente para que podamos alcanzar esta sanidad y esta liberación tan grande. Así que, hermano, amado, el Señor bendiga a todos los que están viendo este video, sea de edificación, esto es verdad, es real, esto no es un montaje, esto es verdad, yo estoy acá en Chile, a través de Skype podemos estar contactados con el Pastor Roger, y a través de Skype el Señor se mueve, no tiene limitancias, Él usa los medios, Él hace como Él quiere para sanar y liberar. Así que, ánimo a todos los hermanos, busquen del Señor mientras haya tiempo, porque mientras haya vida hay esperanza. El Señor les bendiga a todos. Amén, amén. Gracias, hermana, gracias, hermana, por tu palabra. Gracias, hermana. Gracias, hermana, hermana, incluso, ya usted, hermano, ahorita es lista para el ministerio, hermana. Ah, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor por eso, Pastor. Amén, hermana. Sí. Amén, gracias, mi Pastor. Vamos a preparar la masa ahí en esta área, para que usted, hermana, empiece ahí en Chile también, ya, ¿ok, hermana? Amén, amén. Gloria al Señor, Pastor. Gloria al Señor. Amén, gracias, hermana, gracias, su gozo, su gozo contagioso, hermana, contagioso, su gozo. No, voy a colocar este video para que la gente vea, incluso en este video voy a colocar la parte donde usted fue liberada, para que vean a la gente de la liberación como estaba usted, y lo que hizo Cristo. Amén, gracias, Señor. Amén, gracias, Señor.